La inteligencia puede ser interpretada de diversas formas según lo plantea la corriente humanista de la psicología, mejor conocida como Gestalt. Desde este punto de vista, la inteligencia de un individuo no sólo se mide con base a la capacidad matemática sino que abarca otras áreas como la analítica, lingüística, musical, interpersonal, musical, e con acento agudo tc. Con esto podemos comprender que nuestro nivel de inteligencia depende de la interpretación que cada persona tiene del mundo que le rodea, y que depende de nuestras habilidades y aptitudes. Todos somos inteligentes en nuestra propia forma y en diferentes áreas y de acuerdo a la astrología dos signos del Zodíaco son los que más desarrollan su habilidad analítica. Las personas que nacen bajo el signo de Acuario desarrollan su capacidad analítica más que el resto. De acuerdo a un artículo publicado en Readers Digest, los dos signos más inteligentes del Zodíaco son sin duda Acuario y Escorpio. Te explicamos las razones a continuación, foto, un splas según lo plantea este artículo, las personas que nacen bajo el signo de Acuario desarrollan su capacidad analítica más que el resto lo cual se manifiesta en su personalidad. Las personas de este signo tienen una habilidad cognitiva muy elevada y eso les permite aprender con facilidad desarrollar ideas, conceptos y proyectos ingeniosos. Por otro lado, las personas del signo Escorpio son altamente inteligentes gracias a su capacidad de observación y abstracción de la información que reciben a su alrededor. Gracias a eso pueden comprender los problemas propios y de otros con mayor facilidad, además de tener una visión amplia que les permite anticipar todo tipo de escenarios. De acuerdo a Neil Captry, astrólogo de la Universidad Mayo de Astrología, el resto de los signos poseen otras cualidades y habilidades que les permiten aplicar su inteligencia en otras áreas. Por otro lado, los signos Tauro, Virgo y Capricornio son más prácticos. Se inclinan más por las acciones que por las ideas y son muy ágiles a la hora de encontrar soluciones. Por ejemplo los signos Cáncer y Piscis tienen mayor inteligencia para interpretar las cosas desde el punto emocional, situación que les permite ser más asertivos e intuitivos que el resto, de ahí que muchas personas de este signo se inclinen por áreas como la psicología, la comunicación, la medicina o el servicio social, foto, unsplasfor otro lado, los signos Tauro, Virgo y Capricornio son más prácticos. Se inclinan más por las acciones que por las ideas y son muy ágiles a la hora de encontrar soluciones rápidas y eficaces a los problemas del día a día. Los signos de fuego, entre ellos Leo, Aries y Sagitario son más inteligentes desde el punto de vista intuitivo. Muchas veces no tienen las respuestas a sus propias preguntas o problemas pero tienen la capacidad de adoptar un rol de liderazgo y toman riesgos como podrás leer la inteligencia no solo se mide con la habilidad matemática o científica, ya que cada persona tiene sus propias habilidades. Solo es cuestión de identificar tus fortalezas y explotarlas al máximo, inteligencia de los signos los signos más inteligentes horóscopos mujer estilo de vida.